Este es el preciso momento cuando bomberos realizaban maniobras para apagar un fuerte incendio que consumía dos unidades de autobuses de la Ruta 79 en la urbanización Villalobur de Escolón en La Libertad. Eran aproximadamente la una de la madrugada de este viernes cuando el humo fue percibido por uno de los vigilantes que se encontraba de turno. Las alarmas sonaron y de camino la PNC y cuerpo de bomberos llegaron a la zona. Las llamas no cesaban en medio de la incertidumbre para los propietarios de las más de 80 unidades que se encontraban en el lugar ante el miedo de que las llamas se propagaran a otras unidades. Alfredo observa cómo su unidad fue consumida por el fuego en su totalidad. La verdad no se pudo, lamentablemente no se pudo. ¿Son dos unidades? Sí, es que es mía esa unidad. ¿Qué se supone que pasó? Pues la verdad no lo sabemos. ¿Por qué? Como le digo, nosotros venimos llegando. ¿De repente qué? Sí, la vigilancia percató de eso, pero ya era tarde. ¿Aproximadamente cuánto hacían de las pérdidas que ha tenido usted? Pues aquí si hablamos por unidad. Aquí estamos perdiendo en este, que es este Bluebird, estamos perdiendo 60 mil dólares. En el otro, que son buses recién sacados, con 120 mil dólares. Fueron al menos 15 elementos del Cuerpo de Bomberos que atendieron la emergencia. Reportes preliminares revelan que la cifra en pérdidas materiales sobrepasa los 180 mil dólares. A la 0,1 con 10 salió la unidad de bomberos de Antílpucatlán, ¿verdad? Previendo de que era un incendio en un predio donde estacionan la mayoría de buses, de inmediato también salió lo que es el apoyo del cuartel central y la estación de bomberos Juan Pablo II. De esa manera nosotros acudimos al lugar, ¿verdad? Evitando, ¿verdad? Que el fuego esté propagada en todos los buses. La magnitud era tan grande que existía esa amenaza. Sí, al venir acá nos encontramos con el cuerpo de bomberos ya trabajando y dos buses incendiados. Todos ellos pudieron controlar un incendio en un bus, pero luego pidieron refuerzos para que pudieran apagar el otro bus. ¿No hubieron víctimas? No, no hubieron víctimas ni pacientes que trasladar. Fallas en el sistema eléctrico en el motor son una de las principales hipótesis que se manejan sobre este incendio. En el hecho no hubo personas lesionadas y serán las investigaciones que determinarán las causas. Con imágenes de José Delgado, Dani Huerita, Noticiero Hechos.